hola cómo están amigos hoy les traigo un vídeo sobre un meme que se encuentra en las redes que lo encontré en las redes lo puedes mirar donde un muñequito le dice a otro que estas fueron las respuestas que puso en su examen y el amigo preocupado le dice que si es en serio bueno para los que ya tenemos unos conceptos claros de las partes básicas de teorías de exponentes y algo elemental de álgebra pues es muy obvio pero he querido traerle esta aclaración a la gente común de este meme porque a veces hay gente que no lo sabe gente que se le olvida o que necesitan repasar o tienen alguna duda para ellos este vídeo en la primera parte donde se habla del del meme dice que x a la 6 más x a la 6 para eso deben tener en cuenta que esto es como si fuera una manzana más otra manzana si tienen una manzana más otra manzana el equivalente sería dos manzanas entonces imaginen que el x a la 6 es cada que vamos a tener 2 x a la 6 más otro x a la 6 que vamos a obtener 2 x a la 6 en operación de suma en la resta es equivalente en lo respectivo una manzana menos otra manzana pues dará cero manzanas es decir x a la 6 un x a la 6 menos un x a la 6 pues nos va a dar 0 0 0 x a la 6 que equivale a un 0 como tal esa es la segunda parte vamos a la división a la multiplicación x a la 6 por x a la 6 dice la teoría exponentes que cuando tengo potencias con igual bases que es la x debo sumar los exponentes de lo cual obtenemos x a la 12 6 más 6 nos da 12 de igual forma explicamos la división dice la teoría exponentes que cuando tengo exponentes de igual base dividiendo pues se pone la misma base y se restan los exponentes y aquí aclaramos 6 menos 6 nos va a dar x a la 0 y mucho cuidado con el error que lo expliqué en mis videos de teoría exponentes todo número elevado a la 0 que lo aclare en dos videos nos da 1 y de esta manera que ha explicado este meme que espero les sirva de aclaración a aquellos que no lo conocen un abrazo cuídense mucho